En plena pandemia se armó un tremendo escándalo. ¿Con quién habla, gordo? ¿Yo? Conoce los más íntimos secretos de un infiltrado de la silla. Estoy trabajando en algo secreto. ¡No! Vaughn, James Vaughn, el agente doble cero nueve. ¡Ay, eso sí está gorda, si ve! ¡Ve a vos! ¡Y atrevese, atrevese! ¡Ya toca a mí! ¡Cielo da! ¡Ah! ¿Para qué soy buena? Usted está buena para las que sea. ¿Qué está haciendo, gordo? Yo siempre quise ser la chica, gordo. Es porque yo me quiero sentir como una chica, gordo. ¿Puedes ser la chica, gordo? Así es. ¿Así? Tan huevo. Escándalo secreto en plena cuarentena. Una película fuera de serie. Bajo la dirección de Jorge Cana. Es que el parcero no la ve. Hola, Chimba. Lola. Esa Lola. Mi mujer. Esto se va a poner del rito. ¡Abracadabra! Nos están buscando, chato. ¡Yo! ¡Escúchame, tú, piso de mierda! Ok. ¿Qué es tu pregunta? Entonces explíquese bien, gordo marica. Acuérdense que yo soy un funcionario de la CIA. Va a ser enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video